Malin Chin Sí Estamos llegando No tardo, ve primero Sit la toni Siempre había sabido que haría este viaje Pero nunca que me vería cruzando el Guadalquivir en una flota azteca Y acompañando a mi esposo, el emperador Cuauhtémoc Pero no siempre fue así Todo empezó con una humillación Nueve semillas Tómala Y siguió con otra humillación Don Hernán, aquí están las indias Traed la cruz Hay que bautizar estas mitas Y de esclava pasó a manejar el destino del hombre más poderoso de su época Amor Tenéis los ojos más hermosos que jamás he visto Desilusión Traición Llévanos contigo Enfermedad Y guerra Malin Chin Una producción de Master D Creada por Isabel Tamargo Lo que le digo Atriz haría un negocio de su época Trilusión